Bueno, yo quiero darles las gracias al Comité de Padres de Familia de esta institución que nos hayan invitado a compartir el pan y la sal el día de hoy y a la vez aprovechar para felicitar a todas las mamás de la comunidad de Igualita que me da gusto también saludar a otras madres de familia de otros pueblos del Platanar, del Cubalibre, un saludo afectuoso a todas ellas quiero agradecerles las atenciones les agradezco compañeras, felicidades, que tengan muy buenas tardes